¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me cago con ti yo! ¡Que nosotros podemos! ¡Para! 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 ¡No hay que recorrer! ¡Ahí no! ¡Súbelo! ¡Eh! ¡Que no se va! ¡No se va! ¡Ya voy arriba! ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Freno! ¡Freno! ¡Dos y tres! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Vamos! ¡Una! 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Y yo aquí, grabar un victorio.